que tal cómo están sean claramente bienvenidos una vez más a otra Zaya review en esta ocasión vamos a revisar algo muy especial muy especial para su servidor lo que tenemos acá en pantalla sería biswords megatron reedición exclusiva de walmart vamos a ver unas comparativas comparando la caja reedición contra la caja kenner ustedes van a disculparme no tengo mucho espacio acá en mi estudio para hacer esto apropiadamente pero voy a colocar fotografías en mi página de facebook para que puedan ver las comparativas más a detalle comenzamos con la caja de la reedición háganme el favor de ponerle pausa para que puedan notar la diferencia la imagen de acá es mucho más opaca que la versión kenner esta imagen de acá es diferente a la versión kenner y acá también el logo de megatron es diferente ponle pausa listo y ahora traigamos acá la versión de kenner la figura de kenner quiero parar aquí en megatron pero no se deja pero bueno que tenemos esta imagen que es mucho más nítida mucho más detallada contra la reedición esta imagen de acá es diferente el logo de megatron es diferente su haga mi favor de ponerle pausa listo y acá para los costados de las cajas prácticamente lo mismo salvo diferente color para el cartón de las cajas claro está de este costado al igual que el anterior exactamente lo mismo listo entonces acá por la parte trasera de las cajas tenemos acá la caja reedición noten que estas figuras no son presentes en el kenner acá tenemos el logo de hazro en lugar de kenner tenemos esta leyenda que es diferente esta imagen de acá de la caja es diferente a la versión de kenner por supuesto una vez más estas figuras acá en esta imagen son diferentes a la reedición a casi tenemos el antiguo logo de kenner tenemos leyenda diferente y esta imagen acá es diferente a la reedición supone la causa listo y por la parte de aquí arriba también hay algo de diferencias especialmente en estas imágenes aquí arriba tenemos kenner acá reedición ponle pausa listo por la parte de aquí abajo también hay diferencias en esta ocasión tenemos aquí arriba a la reedición y aquí abajo a la de kenner ponle pausa y listo caballeros sin más nada liberemos a esta figura de supresión de plástico y de cartón para observar el detallito de la misma caballeros sin más nada comencemos bien acá tenemos a la figura de piece force megatron en su modo alterno ustedes saben que esta manera venía empaquetada por fábrica y respecto al moldeado yo no siento que haya ninguna diferencia esto de acá parece que es simplemente que utilizaron el molde antiguo de kenner porque yo no noto ninguna diferencia respecto al moldeado aquí pueden ver el detallito todas esas piezas moldeadas todo el contorno en estas rayitas pues la verdad yo las noto igual a la versión original de kenner las únicas diferencias son las tonalidades de colores entre esta reedición y la versión de kenner como pueden ver acá el color morado en esta reedición es mucho más brillante mucho más avivado a la comparación de la versión kenner se lo vamos a ver más a detalle en un par de minutitos como pueden ver el moldeado todo lo veo exactamente igual no veo ninguna diferencia alguna articulaciones también siento yo que son exactamente las mismas no hubo no creo que hayan hecho ninguna modificación en el molde ya que todo permanece igual y esta pieza de acá siempre se abre y me da mucha mucha batalla nunca logro hacer que cierre no sé por qué y esta figura al igual que la versión de kenner contiene el mismo gimmick podemos remover este cilindro listo y acá en este cilindro abrías esta pieza llenabas de agua este cilindro lo volvías a conectar retrocedías la cabeza de megatron y mediante ese pequeño orificio disparaba agua pero de fuera es muy agradable tener esta figura en mano buenos recuerdos vienen a mi memoria en estos momentos al tener una vez más a la figura de peace wars megatron en mano pero nada más que belleza se ve bastante bien bueno hagamos un comparativo rápidamente con la versión original kenner ok listo mismo tamaño mismo molde creo yo creo yo que no me tomen en serio pero creo yo que es el mismo molde la misma definición en el detalle moldeado creo yo que es exactamente igual tal vez acá se vea más definido el detalle ya que esta figura pues tal vez posea algo de polvo y eso es lo que hace que resalte aún más el detalle moldeado en la misma pero y las articulaciones mismo todo que esta versión salvo los colores obviamente la versión gener se ve un poquito más opaco los colores y aquí ya la estoy mal transformando listo ahí está la tenía mal transformada bien como les decía respecto al moldeado yo siento que es exactamente lo mismo la gran diferencia son las aplicaciones de pintura los colores más que nada y también quiero destacar que al momento de tomar esta figura en mano si sientes algo raro se siente diferente obviamente que esta figura no está construida con la misma calidad de plástico que esta de acá eso es obvio y también al momento de colocarla de pie acá esta fibra como pueden ver como que se va para un ladito miren se va para un lado creo yo que está mal ensambladas las piernas acá en la versión de kenner pues no pasa eso las piernas están juntas son muy sólidas y tiene buena estabilidad acá si siento yo que mi figura vino mal ensamblada como ven las piernas bien pero las patas las patas del dinosaurio vean cómo se van como para un lado no están juntas como tiene que ser ahí está ahí lo pudieron ver ahí está pero bueno de ahí en fuera que se le va a hacer se ven muy bien las figuras unas verdaderas chuladas para alguien que nunca tuvo la oportunidad de obtener la figura kenner pues esta es tu oportunidad de obtener esta figura y por qué no por qué no ya que estoy acá la comparativa con la versión de kingdom megatron para destacar que los colores de esta redición perdón ya iba a decir kenner la redición de hasbro los colores son muy apegados a lo que fuera la versión de kingdom leader megatron y también como comparativa aquí tenemos a esta rata trampa que es también redición de walmart acá para referencia como pueden ver ese pequeño roedor es muy pequeñito y este roedor es básicamente de la misma calidad de esta figura listo caballeros continuamos y bien pasemos a transformar la figura de megatron en su modo robot claro no esta es la primera vez que voy a transformar esta figura eso básicamente lo voy a hacer esto a memoria ya que el molde es algo fácil de transformar además ustedes ya saben cómo transformar este molde eso tiene paciencia que hace todo bien vamos así así vamos a abrir esta pieza de acá como más que podamos listo listo esta pieza hacia atrás vamos a separar de aquí las piezas que forman la colita del dinosaurio y ahora van a formar su brazo vamos a elevar la cabeza de megatron la cabeza del robot abrimos estas piezas y wow tenemos ya una diferencia a la diferencia a la versión kenner vamos a ver eso un poquito más adelante hay que hacer hacia afuera vamos a rotar hacia abajo listo y ahora las piernas hacia adelante hacia adelante estas piezas hacia adelante por un par de segundos para que nos permita hacer estas piezas hacia atrás hacia atrás bajamos acomodamos acomodamos y el mismo problema que tiene su modo alterno lo tiene para su modo robot y que no puedo hacer que se quede de pie vamos a bajar la cabeza del dinosaurio rotamos esta pieza la dejamos así por un par de segundos y si no me equivoco tenemos totalmente transformada a la figura biswords megatron reición de walmart en su modo robot y en toda su gloria y bien antes de continuar dejen algo un poquito hacia atrás la figura de megatron para mostrar el instructivo creo yo creo que es un poquito diferente a la versión original de kenner se abre en dos piezas listo y se extiende esto lo hago simplemente como referencia por si alguno de ustedes está interesado listo y bien ahora si acá para megatron al igual que ustedes también yo me sorprendí ahorita que acabo de transformar la figura mire la primera diferencia es la cabeza de megatron está pintada de negro casi en su totalidad ahora lo tenemos la versión de kenner está pintada en gris metalizado pero bueno respecto al molde aún sigo notando exactamente lo mismo no veo diferencia alguna respecto al molde simplemente el color de la cabeza de megatron mismas articulaciones que la versión de kenner y podemos cerrar estas piezas que es su máscara de batalla creo yo y luce fantástico se ve muy bien nada más que chulada me gustó bastante abrimos para revelar nuevamente la cabeza de megatron que belleza que belleza esta pieza de acá al parecer el color de esta pieza de su pechito acá para el robot es un tanto opaca yo sé tiene algo de brillo por eso es más que nada por la iluminación que utilizo para los videos pero en sí la pieza es de un color algo opaco acá también para las piernas y el detallito exactamente lo mismo a la versión kenner no creo que haya ningún cambio alguno respecto al molde sus mismos gimmicks acá para sus brazos bueno para su brazo derecho en pantalla que lo está izquierdo para la figura de acá no sirve o se rompió o lo acabo de romper no el gimmick acá en mi figura no me sirve no miren no me sirve que desgracia no no sirve supuestamente tenemos que jalar esta pieza o retrocederla no recuerdo pero pues no no funciona el mecanismo tenía que hacer este movimiento aunque no logro hacer que pase eso no bueno que se le va a dar bueno ustedes saben cómo era el mecanismo más aparte hacíamos estas piezas hacia adelante y teníamos este botoncito el cual nos permitía disparar uno de sus misiles listo ahí está lo disparó el resortito es presente en esta revisión de walmart yo me imaginaba que los resortes iban a ser removidos por seguridad de los niños y obviamente acá la articulación y articulaciones acá para sus piernas pues lo mismo que el kenner algo comprometidas y no puedo hacer que rote esa pierna ahí está ahí está se dan todas sus articulaciones y se disculpen de que no puedo mostrar esto más a detalle pero bueno es lo que es y no hay para más no estoy seguro si el mecanismo lo estoy yo operando de la forma correcta o tal vez ya lo rompí no lo sé pero se supone que tenía que retroceder esta pieza qué lástima qué lástima porque la figura está muy bonita especialmente con estos con estas aplicaciones de colores y como repito al igual que su modo alterno las piernas como que me vinieron mal ensambladas porque no puedo hacer que se quede de pie se va como para como que se tiende para un lado lo cual no me permite tener a megatron estable correctamente tenemos la figura de costado listo de costado ok está bastante bien la parte de atrás lo ya clásico y típico para esta figura luce bastante bien a pesar de sus de su mala calidad en cuestiones de ensamblaje creo yo pues aún así considero yo que la figura es muy muy bonita y me gustó muchísimo en verdad que sí me gustó muchísimo como les comento esto de acá trae buenos recuerdos a su servidor bueno hagamos un par de comparativos rápidamente comparativos acá en su modo robot acá a su izquierda tenemos la versión original de Kenner contra la redicción de Hasbro y como he comentado durante el transcurso de este video las toneladas de colores en sus modos alternos son muy diferentes y otra diferencia acá para su modo robot es que la versión de Kenner original su cabeza está pintada en un gris metalizado listo y la versión o la no la versión la redicción de Walmart la cabeza de Megatron pues está pintada de negro son las únicas diferencias respecto al molde yo veo exactamente lo mismo y simplemente como demostración acá el mecanismo para el gimmick de Megatron Kenner si funciona al momento de hacer presión esta palanquita si funciona eso quiere decir que el mecanismo o el resorcito que está aquí ensamblado en la versión de Kenner es mucho mejor de buena calidad contra la versión de Hasbro que la verdad no sirvió no sé si lo rompí durante el transcurso de este video o mediante la grabación del mismo no lo sé pero nunca pude activar este mecanismo de acá bueno que lástima de ahí en fuera pues la verdad a mí me gusta mucho esta figura esa es la razón por la cual la compré quise tener el antes y el después y la verdad considero yo que son unas buenas figuras aquí tenemos ambas figuras del costado ok se ven muy bien se ven fantásticas en mi opinión claro está vean nada más que chuladas fenomenales unas verdaderas bellezas ahí me encanta mucho este molde esta figura y también otro comparativo rápidamente acá tenemos a rata trampa también es reedición o la del video pasado y la pongo de esta manera porque ustedes saben que no logro hacer que esta figura quede de pie en su modo robot y aquí la comparativa para que vean que está muy pequeñita listo y traigamos acá para comparativa a megatron kingdom clase líder y bien acá tenemos a kingdom clase líder megatron una vez más como ya les repito en sus modos alternos los colores son muy similares y acá la comparativa del kingdom contra reedición del molde kenner unas bellezas unas bellezas bueno caballeros la verdad la figura es muy agradable es muy bonita en una verdadera chulada una excelente opción para quienes no obtuvieron el molde original o la versión original de kenner esta es tu oportunidad de obtener esta reedición para que tengas a megatron viscores en tu colección mi figura me vino con problemas de qc que se le va a hacer tuve mala suerte pero bueno aún así siento que la figura es totalmente recomendable y ojalá que ustedes no tengan el problemita que yo tuve acá con la figura caballeros sin más nada muchísimas gracias por su tiempo teatro en fuera chao nos vemos hasta la próxima cuídense mucho teatro en fuera bendiciones chao teatro en fuera teatro en fuera teatro en fuera teatro en fuera teatro en fuera